Bueno, hola a todos de nuevo. Hoy, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta. Hoy os voy a enseñar una sesión de fotos con una modelo sin experiencia. Y además va a ir relacionado el vídeo con el tema de las localizaciones fotográficas, ya que vamos a estar en el Jardín Botánico de Madrid. Así que nada, dentro vídeo. Ah, y por cierto, un saludo para Kenneth Lazcano, que me pidió que le saludaran en los comentarios del último vídeo. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, pues ya estamos. Como veis en el... Se me ha caído el micro. Bueno, ya estamos. Os voy a presentar a Mari Carmen. ¿Qué dices? Bueno, estamos ya en el Jardín Botánico, como veis, con Pilar. Buenas. Acércate más que si no te enfoca. No, ahora sí. Mira, tenéis su Instagram aquí, 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 aquí. Y nada, vamos a empezar. Metigo... Pero esto no va a estar. No, no. A ver si consigo pillar. Ah, ¿me estás grabando? Sí. A ver si consigo... Pillar como una zona donde entre el sol y tú te puedas meterme en la rama. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola buena indigente! ¡Ay mierda que estoy grabando! ¡Suscríbete! 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 ¿Los ves? ¡No se te caiga de agua! ¡Mira! ¡Ahí hay uno! ¿No los ves? ¡Ah sí! ¡Mira! ¡Mira! Esta se la había mandado ahí ¿verdad? ¡Mira! 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 No, a ver, lo graba con eso. ¿Por qué lo haces tú? Eso. Eso es lo objetivo. No sé si me estarán enfocando bien. Sí. Un pepinaco. Que se siente. Un pepinaco. ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya está. Hemos intentado hacer fotos aquí en la estación Motocard. Con cambio de look y todo. Por eso lleva otra ropa, pero ha sido un fail absoluto. Así que ahora vamos a cenar y poco más. ¿A ti qué te ha parecido? Me ha gustado mucho la experiencia, aunque estoy un poco nerviosa cuando me hago las fotos. Ahora sí, el buen fotógrafo y... ayuda. Bueno, chao. Bueno, pues ya está. Suscribiros y esas cosas. Y seguidla en Instagram. Sí. ¡Gracias!